Música Hola amigos, estamos acá en la Universidad del Bio Bio Campus Fernando May Continuando con el proceso de matrículas años 2015 A continuación vamos a seguir conociendo a nuestros nuevos compañeros que han ingresado a nuestra gran comunidad de la Universidad del Bio Bio Eric, cuéntanos, ¿a qué carrera te matriculaste? Ingeniería Civil Mecánica Ingeniería, qué difícil, ¿te gustan los números? Sí, me encanta, y la física igual, así que todo calza Cristian, cuéntame, ¿a qué carrera te matriculaste? Pedagogía en Historia y Geografía ¿Por qué te gusta la pedagogía? Creo que es necesario, si uno quiere tratar de hacer cambios, partir por ahí, partir por pedagogía para poder causar especies de cambios tiene que ser desde la pedagogía, desde la educación ¿Qué te motivó a entrar a la Universidad del Bio Bio? Bueno, obviamente su trayectoria, su prestigio, la buena maya y el campo laboral, ¿qué tiene? Sí, bueno, principalmente fue por su calidad docente y porque está acreditada, y aparte por la carrera que está aquí en Chillán Cuéntame acerca de los sueños que tú tratas de cumplir en la Universidad Lograr tener mi carrera y ser una gran profesional más adelante y poder ayudar a los demás ¿Qué es lo que esperas entonces en tu proceso como universitario? En el proceso como universitario voy a salir bien formado, tengo altas expectativas, que no creo que se me bajen La vocación está, aprovechar al máximo a los profes ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¡Motívate! ¡Ven a decir, yo soy UED! ¡Ven a decir, yo soy UED!